Hola familia Azul, soy Leonardo Castro ¿Pasarías? 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 ¡Es grande! ¡Pasarías! Es la velocidad de joder hombre ¿Qué? ¡Ah! ¡Buena! Yo no sé jugar esta vaina pero vamos a ver qué hacemos ¡Ah! ¡Ya me problemo! ¡Oye! ¡La magia! ¡La magia! ¡Voy a hacer magia! ¡Estoy diciendo que voy a hacer magia! ¡Vean! ¡Bañemos al papá! ¡Sí! ¡Agua! ¡Agua! ¡Eso! 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 ¡Casi lo mata! ¡Eso lo va a morder! ¡Eso lo va a morder! ¡Para disfrutar de la presentación de las embajadoras! ¡Para disfrutar de la presentación de las embajadoras! ¡Para disfrutar de la presentación de la noche embajadora! ¡Para disfrutar de la presentación de la noche embajadora! ¡No! ¡De las embajadoras! ¡De las embajadoras! ¡Que es el equipo femenino! ¿Listo? ¡Eso no pasa nada! ¡Blondy! ¡Papá, Dios! ¡Eso no pasó nada! ¡Sabroso, papá! ¡Blandi! 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 ¡Que juega la verde! ¡Blandi! ¡Blandi! ¡Ay, papá, Dios! ¡Blandi! 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 Venga, contemos el día, él ya sabe, él es cómplice también, es cómplice porque él sabe, él sabe. A mí no me mete el problema, mamá. Ok, ya, mira, ¿por qué me tocaría? Así, así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El ladrón tiene 100 años de perdón para ver la policía. El ladrón, ¿qué? Roba a ladrón. Papi. ¿No? Papi, le cierre los ojos de hacer, ¿no? Le cerramos los ojos, papi. Hacete, papi, que perdió. Sí, ¿qué crees que él me cerró los ojos? Hacete, que perdió. ¿Usted cree que él me cerró los ojos? No. ¿Cree que me cerró los ojos? Sí, no. ¿Cómo que no? Pero el que estaba cerrado. Ah, bueno, nos hablamos el viernes, nos hablamos el viernes, nos hablamos el viernes. Silva. Ahí, tú vas a maíz. Patearlo, patearlo ahí. ¿Cómo atrás usted? Silva. Bueno. ¿Qué pato? ¿Cómo lo vio Jordé? El zapato, hombre, el zapato, el zapato. Que te lo juro que yo no tuve nada que ver. ¿Dónde está, hombre? ¿Dónde está? Que yo no cogí eso, yo no cogí eso. No se enoje. Me da permiso, por favor, voy a salir. No. Pero, vanegas, me voy a quedar con usted y no fui yo. El zapato, vanegas. Ey, pero su madre, ¿cómo van a dejar esto así? Sí, huevo. Silva, el zapato, tú. Bueno, bueno, bueno. Que yo no lo cogí. Se lo estoy jugando, huevo. El zapato, vamos. O sea, el teléfono y el zapato. La misma montada. ¿Más marija? Sí. Está el salto también. Yo te lo ven grabando ahí. Sí, está el salto, está el salto. Está el salto, está el salto. Sí. Perdón, perdón. Sí, aquí. Silva, el zapato. Que no fui yo, huevo. Bueno, que se pierda esa montada, me voy. Perdón. Se lo juro que no fui yo. Sí, mira, va a dejar de tomar las dos también. No probé este. Ahí está la cortotejada. Ahí viene con el vasito y todo, vea. Con los profes y todas las cosas. No, yo la recibo. Sí, pero yo la recibo, yo la destapo. Ay, está bueno este vasito. No, no me la sucio. Vamos a tomarnos con una andina. Ey, no hay cuidado. No, igual te provoca tomarte una andina. Claro que sí. Entonces, entonces, vamos a tomárnosla. Qué delicia, qué delicia. Mandaron a nosotros la cajita. Eso estuvo bueno, eso estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno. Leonardo Castro en exclusiva para el hincha embajador dorado. Leo, ¿cómo fue ese gol de hoy frente al cultura deportivo? Bueno, buen tiro libre la buena. Bien. Bien, Emm chaos. ¿Qué haces? ¿Puedes? Señores Señores 8 de la noche nos vamos ajar ¿Cómo estás? 8 de la noche ¡Saltos, Nicolás! ¡No va! ¡Cualquier cosita! ¡Sea honesto! ¡Sea honesto! ¡No, no sabe mal! ¡No sabe bien! ¡No sabe bien! ¡No sabe bien! ¡Por favor póngalo para yo etiquetarla por favor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡No le notamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Es el frío de la mano! ¡Suscríbete! ¡Hey, no se suelta la mano! ¡Qué? ¡Uno se suelta la mano! ¡Adiós! ¿Qué es la cara? Cuando se viene normal pero cuando se la hace, ¿cómo se activa? ¡Sí! ¡Adiós! 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 En las entradas para Swedish House Mafia Hágale, hágale, este fue Para las entradas Para Swedish House Mafia Swedish House Mafia En inglés no Swedish House Mafia Los esperamos Ya sé que te gusta la cámara Ya sé Yo sé que él le gusta la cámara ¡Mafia! 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 ¡Que te parezca! Gracias por ver el video.